El tiempo es la mejor medicina para curar todos los males del alma. Deja cicatrices que siempre quedarán en el corazón. Pero la vida sigue y hay que seguir en ella. ¿Sabes? Hoy vamos a ir a bailar. Y no me vas a decir que no. Yo me apunto. Pues nos vamos todos a bailar. ¿Tú mamá quieres ir? No, yo me quedo, mijito. A mí esos ritmos modernos así no me gustan. ¿Y ahora qué es lo que haces bailando a la celular, Eitan? Es material para mis redes sociales, jefa. Tengo un montón de seguidoras y seguidores. Y pues tengo que dar contenido nuevo todos los días. Ay, no me entenderías porque no es de tu tiempo. Pero luego te explico. Esto es lo que te pasas haciendo en el baño cuando te encierras tanto tiempo, ¿verdad? Sí, jefa. Es lo de ahora. Señora Sagrario, qué bueno que llega. ¿Por qué? Porque... Quiero preguntarle, ¿qué es lo que le gusta a Gabriel de comer? Para comenzar a cocinarle. Ay, eso me parece excelente. Pues fíjate que a él le gustan muchas cosas. Pero lo que más le gusta son los chilitos rellenos. Le vamos a echar el jitomate y lo tapas. Qué rico huele, jefa. Y así se sazona y queda listo. Ok. Amor, ¿qué haces despierta tan temprano? Cocinando para ti. Te amo. Te amo cada día más. ¿Se pueden callar? Hay gente durmiendo. Te traje unos regalos. Ay, mi amor, gracias. Un vestido. Ay, qué bonito. Y joyería. Cabo, gracias. Qué lindo. Y mira esto. Ay, ropita para el bebé. ¿Cómo no enamorarme más de ti si eres el mejor de los hombres? Te amo. Ya me voy al parque a hacer ejercicio. Ok. Adiós. Pudimos llevarnos bien sin tener broncas en casa. Oye, ¿por qué no le dijiste nada a Gabriel? Es que no quiero que entre hermanos se peleen. Gracias, cuñada. Gracias, cuñada. Perdí a nuestro bebé, Gabriel. Lo perdí. Discúlpame, sí. Yuridia, qué bueno que ya saliste de tu cuarto. No es bueno mantenerse encerrado. La depresión no es buena, compañía. Yuridia, las cosas pasan por algo. Es una pena por el bebé, por ti, por Gabriel, quienes ya lo esperaban con mucho amor. Pero, ¿qué más hay que hacer? Nada. Solo asimilarlo. De verdad lo siento mucho. Gracias, Eitan. Hablé con mis papás. Y a mi papá le valió. Voy a salir a caminar. Necesito despejar la mente y olvidar. Olvidar. ¿Yuridia? Mamá, te necesito. Te necesito, mamita, por favor. No sabes lo feliz que me hace verte aquí, sentada, al comedor, comiendo con nosotros y no en la recámara llorando. El tiempo es la mejor medicina para curar todos los males del alma. Deja cicatrices que siempre quedarán en el corazón. Pero la vida sigue y hay que seguir en ella. ¿Sabes? Hoy vamos a ir a bailar. Y no me vas a decir que no. Yo me apunto. Pues, ¿nos vamos todos a bailar? ¿Tu madre quieres ir? No, yo me quedo, mijito. A mí esos ritmos modernos así no me gustan. Claro, nada. Vamos. Nunca me cansaré de decirte que te amo. Ni yo a ti. ni yo a ti. O no. No, 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 no. Ni yo a ti. 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 Hola, ¿cómo te llaman? Estás muy bien. Bailando. Ni yo a ti. Ni yo a ti. Chale. es mi trabajo. Bueno, jefe, salí a bailar. ¿Qué? No manches, jefe, hoy me tocaba descansar. Está bien, voy para allá. Me lleva. Un compañero se reportó enfermo y tengo que ir a trabajar en lugar de él. ¿Qué? Cómo, no, también qué me le estaba pasando. Tenemos muchos sin venir y apenas venimos y te hablan. Quédate, amor. No, Gabo, me voy contigo. ¿Dá quién ve que va a bailar sola? Quédate. ¿Y bailas con Eitan? Necesitas distraerte, olvidar. Eitan. ¿Qué pasó, bro? Tengo que irme. Me hablaron de la chamba. Yuridia se queda contigo. Te la encargo. La cuidas bien y bailas con ella. No la vayas a dejar sola. No, Gabo, yo me voy contigo. No, amor, quédate. Y bailas con Eitan. Mañana nos vemos en la casa. Te amo. Pues hay que pasarla bien. Vamos a bailar. Te reto a ver quién baila mejor reggaetón. Quédate quieto, Eitan. Que no se te olvide que somos cuñados. Solo estamos bailando. Ay, Eitan. Vi nada más como vienes de borracho. ¿Y? ¿Qué tiene? ¿Qué hicimos, Zayton? Hacer lo que los dos queríamos desde hace tiempo. Oye, pero somos cuñados. Soy la mujer de tu hermano. Y amo a mi hermano, pero la pasión contigo es muy fuerte. Y después de esto no quiero perderte. Y no voy a perderte. No le voy a decir nada a mi hermano. ¿Y tú? No le voy a perderte. No le voy a perderte. No le voy a perderte. No le voy a perderte.